Hola que tal amigos de Talento y Fama, yo soy Mauricio Rivera con un saludo muy especial y bueno les voy a contar un poquitico de solo un poquito más reciente lanzamiento una canción que hago junto a Buxi que se ha tomado los listados a nivel nacional que le ha ido muy bien, un merengue electurbano que definitivamente sigue gustando así que muy agradecido con todo el apoyo de todos ustedes, ya pueden ver el videoclip, ya está en Youtube, el videoclip que hicimos con Buxi en las playas de Taganga y con la Cresco Martínez así que ya está disponible para todos ustedes y bueno pues como regalo de navidad les dejo para que descarguen mi aplicación, teléfonos, smartphones y iphones para tecnología Android y Apple, mi aplicación que se llama Mauricio Rivera para que estemos conectados ahí más de 24 cosas Hola, Talento y Fama, un saludito Hola que tal amigos, yo soy Mauricio Rivera y un saludo muy especial para toda la gente de Talento y Fama, les deseo una feliz navidad y un rascurado año 2015